Adictos digitales, un smartphone nuevo y que pueden conseguir en AliExpress o un tope de gama semi nuevo, ¿cuál te conviene más? Incluye de regalo 3 cables para que puedas usarlo en cualquier dispositivo Apple, Android o PC sin ningún problema. Tenemos un descuento del 10% para ti en Audiofilia.com con el código DDBLKFLY. Adictos digitales, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy les traigo esta revisión de una marca que se llama Freejohn, específicamente el modelo M5A. Pero yo te voy a dar un tour o dar un tutorial de si te conviene más irte por este nuevo, en la fecha que se grabó este video 2023 o optar con un tope de gama de años pasados. Comenzando con lo más importante que son sus características, nos encontramos con una pantalla de 6.6 pulgadas, además de una cámara doble de 50 megapíxeles. A todo esto se le agrega la memoria RAM, que deben tener mucho cuidado porque en internet yo encontré que este modelo lo estaba indicando con 8 GB de RAM y al menos la versión que nos enviaron solo tiene 6, más 6 que utiliza del almacenamiento interno. Tiene 5000 mAh en su batería y también tiene sistema operativo Android 13. A todo esto se le agrega que tiene un procesador Tiger T606. Como curiosidad, si ustedes buscan el sitio oficial de Tiger, ellos dicen que son mejor que algunos procesadores de Samsung, Exynos, y que pelean directamente contra topes de gama de años anteriores. Pero eso vamos a poner la prueba con algunos juegos casuales, fotografías, videos y demás. ¿Y qué incluye su caja? En su caja contamos con un cargador, una llave para extraer la tarjeta SIM y también un cable USB tipo C. Además, una guía de usuario o manual de usuario donde explican más a profundidad sus características. Y FreeJone nos ha incluido un case de silicón para que protejan su teléfono. Revisando los botones de este dispositivo, contamos en el lateral con el botón de subir y bajar volumen y también el de power que a su vez es un lector de huellas para que podamos desbloquear de forma segura nuestro dispositivo. Ahí estamos viendo que lo hace de manera muy fluida. Del otro lateral contamos con el SIM card y también para la SD. Ya saben, pulsamos con la llave para extraer la bandeja y poder colocar la tarjeta SIM o la SD. Aquí contamos con USB tipo C y también un jack 3.5 para nuestros audífonos. Qué bueno que lo incluyen porque ya hemos visto últimamente que están dejando de lado este puerto que es bastante importante todavía para muchas personas que usamos este tipo de audífonos. Aquí contamos con la única bocina que tenemos en el dispositivo, obviamente sin contar la de llamadas, que nos permite escuchar nuestra música, videos, películas y el altavoz. En la parte de la conectividad contamos con esta bandeja o charola para los SIM y soporta dos SIM cards o bien una en configuración con una tarjeta SD. El fabricante no ha especificado la capacidad máxima de tarjeta. Yo la probé hasta 64 GB y funcionó sin ningún problema. Así que ya saben, es doble SIM o un SIM y una SD card. Contamos con la función de desbloqueo facial, aparte de la huella dactilar. Gracias a su cámara frontal podemos desbloquear nuestro dispositivo solo con mirarlo. Contamos con un sistema operativo Android en su versión 13, que de hecho tiene una fecha de actualización de 5 de mayo del 2023, pero al menos en esta unidad saltó el mensaje de actualización, pero siempre nos marca error. A la fecha de realización de este video hemos tenido problemas para actualizar la versión del sistema operativo. Y ahora lo más importante, las pruebas en videojuegos. Aquí estoy corriendo Grand Theft Auto San Andrés. Está en todo al máximo y parece que va fluido, no hay ningún problema. Pero además esta prueba también nos funcionó para poder testear el USB OTG, ya que estoy utilizando este Gamepad de GameSeer, el modelo X2. Así que es completamente compatible tanto con el dispositivo como con el videojuego. Y la fluidez está muy bien. No he tenido ninguna caída de FPS. Así que por el precio y por las características de este dispositivo, puedes jugar y traerlo sin ningún problema. Y aquí estamos en PUBG Mobile. Así es el rendimiento de este dispositivo. No tiene tirones. Un poquito tarda en cargar el renderizado del mapa, pero ya cuando estás en él no tiene ningún problema. No he sentido ningún tipo de sobrecalentamiento o anomalía. Y estamos aquí en la naturaleza que para algunos dispositivos puede ser un poquito complicado de renderizar. Pero va bien por el precio de este dispositivo y por las características, no le veo mayor problema. Para las pruebas de Minecraft, he decidido esta configuración gráfica que es la que mejor le va. Limitando los FPS a 60 y también la distancia de renderizado a 5 shots. Ya estamos jugando Minecraft en un mundo nuevo y no tiene tirones. Si bien va al mínimo con la menor configuración gráfica posible, es jugable y además compatible con los controles Bluetooth. Así que si quieren jugar Minecraft en este dispositivo, aunque sea en configuración mínima, lo van a poder hacer. Después de haber visto cómo se comporta y todas sus características, ahora sí lo vamos a poner a pelear contra topes de gama de años anteriores. Y ahora vamos con las pruebas para resolver la incógnita del inicio del video que es si te conviene adquirir un dispositivo actual o bien ir por uno usado pero que sea a tope de gama. En la primera prueba tenemos Geekbench 6, donde comparamos al Galaxy Note 20 Ultra contra el FreeJunt M5A. Este benchmark hace pruebas de CPU con actividades o tareas que haríamos regularmente en nuestro dispositivo. Desde descomprimir algunos archivos, remover objetos de fotografías, generar algunos PDFs y bien, aunque este benchmark no es tan exigente a nivel de CPU, hace las pruebas necesarias y les otorga un puntaje. Como podemos observar, el teléfono de Samsung terminó de forma más rápida y con un puntaje mayor a comparación del FreeJunt. En los resultados de Geekbench 6 tenemos 1220 en single core y 3159 para el Galaxy Note, mientras que FreeJunt tiene 374 en single core y 1393 en multi core. Recordemos que estos son resultados de pruebas sintéticas, es decir, simulan o tratan de simular una situación de la vida real de uso. Y si juzgamos por estos resultados vemos que, en teoría, la prueba sintética nos arroja que FreeJunt no tiene una buena capacidad de procesamiento en contra del Samsung Galaxy Note. Así que decidí hacer un poco de pruebas más reales con gaming en los dos dispositivos. Comenzando con el primer videojuego, el famoso Call of Duty o Carlos Dutty para los cuates, ejecutamos esta aplicación al mismo tiempo para conocer un poquito de los tiempos de carga en ambos dispositivos y tener una comparación un poco más justa. Tal vez no se note tanto en la cámara, pero de forma física la calidad de la pantalla de Samsung es un poco superior a comparación de la de FreeJunt, sin embargo los colores y también el brillo es bastante bueno. Un brillo un poco más elevado que el de Samsung, pero básicamente ninguno de los dos falla en pantalla y en colores y ya dependerá de ti cuánto brillo es el que te gusta en un dispositivo. El Galaxy Note lo ejecutó un poco más rápido, pero ya en la parte de gaming, ya cuando estamos dentro del videojuego, los FPS en los dos dispositivos van bien. No tuve tantos tirones y no noté tanto la calidad gráfica entre uno y otro, ni tampoco el pequeño lag que podría presentar. De hecho durante una partida en FreeJunt puedes disfrutarla sin ningún problema. Si yo no tuviera el otro dispositivo, realmente no conocería si existe una calidad más baja de gráficos o bien si hay algún tirón, ya que la experiencia en FreeJunt para gaming casual es o resultó bastante buena. También quería conocer un poco de cómo se encontraban posicionados con respecto al puntaje de 3DMark los dos dispositivos, tanto el Galaxy Note S20 Ultra como el FreeJunt M5A. Para esto realicé el popular Benchmark 3DMark. La primera prueba fue la de Wildlife, donde tenemos un resultado un poquito distante, ya que Galaxy Note presenta 5232 contra el FreeJunt que tan solo tiene 425. Decidí bajarle un poquito el nivel al Benchmark ejecutando Slingshot que también es de 3DMark, pero que no lleva tanto al límite en los dispositivos o bien es para una gama media o baja. En este, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra tuvo un resultado de max out, es decir que tuvo buenos resultados y se sale un poco de la escala de este benchmark. Mientras que el FreeJunt M5A presentó un resultado de 1460. Después de haber realizado todos los Benchmark correspondiente y que ya vieron ustedes en la pantalla, FreeJunt realmente no quedó tan bien posicionado. Pero recordemos que son pruebas sintéticas y que simulan algunas tareas y demás de la vida diaria. Pero ya cuando lo puse en práctica con juegos y con tareas y demás, cumple y es un dispositivo que es para gaming casual y cualquier tarea de ofimática te la puede hacer sin ningún problema. Así que aunque el Benchmark indique que tiene un nivel muy bajo, ya cuando nos pusimos a jugar, cuando nos pusimos a sacar fotografías, realmente no tuve ningún inconveniente, ningún tirón o lag. Y si bien estábamos en gráficos medios o bajos, fue fluido en cada momento. Pasando al apartado fotográfico, aquí hay una PC que seguramente han visto o verán en el canal y podemos notar la nitidez de las dos fotografías. Los dos dispositivos realmente capturan muy bien la imagen. FreeJunt realmente no tiene una mala calidad de imagen con este tipo de condiciones. Hace el trabajo y así como hace gaming casual bien, hace fotografías bien. Ahora, una prueba que es un poquito más exigente es la del zoom. Si bien conocemos que Samsung cuenta con inteligencia artificial y también tiene una mejor tecnología en sus cámaras. FreeJunt M5A solo permite un zoom de X10 y lo comparé contra el zoom X10 del Galaxy. Si bien Galaxy puede seguir incrementando el zoom y podemos ver imágenes más de cerca, dejé la comparativa en el mismo nivel para que puedan ver entre una y otra imagen. Aquí tenemos la imagen de FreeJunt contra la del Galaxy Note. En este apartado evidentemente vemos que Galaxy Note es superior debido a la calidad de sensores y tecnología. A pesar de todo eso, FreeJunt cumple y puedes usarlo para sesiones casuales de fotografía o de video. Es momento de la conclusión y les quiero decir que este dispositivo está hecho para aquellas personas que si bien no se van a dedicar a producir videos o fotografías y que van un poquito más por el gaming casual, la parte de gaming retro sin duda alguna la puede hacer sin mayor problema y como pudieron ver, los juegos más populares para una sesión muy tranquila y casual los puede correr también sin ningún inconveniente. Y comparado contra los topes de gama, los topes de gama evidentemente tienen características sobresalientes como un super zoom, actualizaciones recurrentes y demás. Pero este FreeJunt M5A es un dispositivo que cumple, que si bien todo lo hace de una forma normal sin llevarlo al extremo y yo lo recomendaría si es que no puedes estirar un poquito más tu compra a un tope de gama ya sea actual o semi nuevo. Entonces si están buscando un dispositivo que sea costo-beneficio, realmente este cumple con todo ya que podemos jugar sin mayor inconveniente, podemos sacar buenas fotografías, buen video. Si tú no buscas el sensor más poderoso que hay en el mercado o el GPU tope de gama en dispositivos ya sea por factor económico o que simplemente no te interesa, puedes elegir este dispositivo y no vas a tener ningún problema. También algo que nos sorprendió de este dispositivo es que en las pruebas sintéticas realmente el puntaje era muy muy bajo pero ya en casos de uso reales como fotos, videos o juegos, cumple e incluso en algunos títulos como PUBG podemos subir un poquito más o en Call of Duty también podemos crecer un poquito más la calidad gráfica y no vamos a tener ni caídas de FPS ni sobrecalentamientos. Hemos llegado al final de este video pero antes cuéntame qué te parecieron las características de este dispositivo y también tú en qué lo usarías, en gaming, en fotografía, solo llamadas, solo redes sociales. Me gustaría conocer tu opinión de qué tipo de usos y qué aplicaciones tendrías con este dispositivo. Gracias por ver este video, déjame un like o un dislike si odia los discos duros sólidos. Yo soy Visual para Droga Digital y estamos en el viaje. ¡Suscríbete al canal!